Con la primavera viene el crecimiento de las flores, la proliferación del polen y con todo ello hay millones de personas que padecen estornudos, congestión nasal, moqueo, además de otros síntomas de la gran temida durante estos meses, la alergia. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal porque en este canal te vas a encontrar como en casa, aquí te vamos a recomendar productos, vamos a hacer también reviews de los mejores productos de farmacia. En este canal además voy a daros muchísimos trucos, muchísimos consejos sobre belleza, sobre cosmética, sobre alimentación, así que no puedes perderte ninguno de nuestros vídeos y para ello tienes que activar la campanita. Con la llegada de la primavera comienzan las alergias, que son reacciones de hipersensibilidad, que son pues unas respuestas exageradas de nuestro sistema inmune al entrar en contacto con determinadas sustancias. Por eso hoy os voy a hablar de la alergia estacional. Muchos alérgicos se resignan a pasar estos meses lo mejor que pueden y lo que no saben es que hay algunos truquitos para evitar que la alergia se complique y que también te impida hacer pues tu vida normal. La alergia más común es al polen. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología, uno de cada cuatro españoles padece este tipo de alergia. En su mayoría está causada por los árboles, por las plantas. Los síntomas más comunes son pues estornudos, secreción nasal acuosa, también picor de nariz, también un lagrimeo. En el peor de los casos esta alergia puede convertirse también en asma alérgico. Obviamente, si los síntomas son muy fuertes, lo ideal es siempre acudir a un alergólogo porque así te va a mandar el tratamiento pertinente adecuado para tu alergia. Ahora sí, estos son los 10 consejos para prevenir y combatir la alergia. En los días que haya más concentración de polen o haya más viento, procura realizar actividades dentro de casa. Los horarios con mayor concentración de polen son entre las 5 y las 10 de la mañana y entre las 7 y las 10 de la noche. Intenta reducir las actividades al aire libre en ese horario y no tengas las ventanas abiertas tampoco pues durante esas horas. Si viajas en coche, mantén las ventanas cerradas para que no entre el polen. Coloca filtros antipolen en tu aire acondicionado y acuérdate de renovarlos de vez en cuando. Siempre que salgas a la calle usa gafas de sol, son muy útiles para que así el polen no entre en contacto con tus ojos. Superimportante la ducha y también cambiarte de ropa conforme llegues a casa. El cuerpo y la ropa son un auténtico imán para el polen, así que lávate con frecuencia tanto las manos como la cara y evita tender la ropa en el exterior durante estos meses. Si en casa tienes terraza o jardín, cuando vayas a plantar algo busca plantas que no polinicen, que no te vayan a dar alergia. Evita en la medida de lo posible actividades que remuevan el aire, como por ejemplo cortar el césped, barrer la terraza. Si vas a pasar la noche fuera de casa, evita estar mucho tiempo o dormir cerca de las plantas. Si los síntomas son ya irremediables, lo ideal es consultar a un alergólogo. Si no son demasiado fuertes, pero sí que te causan molestias, también existen algunos productos que lo que te van a hacer es que te van a ayudar a sobrellevar mucho mejor la alergia. Por ejemplo, el agua de mar de rinomer. Esta agua nos ayuda muchísimo a descongestionar las fosas nasales, nos va a ayudar a limpiarla y se puede usar a partir de los 6 años. Puede usarse de una a dos veces al día en cada fosa nasal, aunque puede aumentarse la dosis si fuese pues muy necesario. También hay para niños. El complemento alimenticio para la alergia de drasambi, por ejemplo, es también otra alternativa tradicional a los antihistamínicos y este complemento no tiene efectos secundarios, lo que hace es que bloquea la histamina en cuatro niveles. Si en cambio con la alergia lo que peor lleva son tus ojos, te recomiendo que uses un colirio porque hay colirios específicos para los síntomas de la alergia que lo que te van a hacer es aliviar, como por ejemplo el colirio vidisan que además sirve también para niños. Me gustaría que me contara si tienes alergia a qué tienes alergia. Yo la verdad es que tengo un montón de alergias, pero no he hecho nunca pruebas, pero la verdad es que no lo descarto porque al final nos vamos acostumbrando y vamos diciendo bueno esto es la alergia, es la alergia y no sé, también es bueno saber a qué tenemos para evitarlo. Me hace mucha ilusión que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, ya sabéis si os ha gustado, manita hacia arriba y compártelo con todas aquellas personas que en esta época no paran de estornudar y moquear, que les va a venir muy bien este vídeo. ¡Chao!